No van a creer esta acción tan cruel, inhumana, que tuvo Ana Ferro con los hijos de Ingrid Coronado y de Fernando Elizondo. La verdad no estaba enterada de que hubiera este tipo de problemáticas. A lo largo de este año mis hijos me han estado contando algunas cosas sumamente desagradables. Los niños no subieron exactamente a las tres a comer y dijo que tenían una hora y que si no subían ya no había comida y ya no le tenía por qué atender. No sé si incluso agradezco que no me lo hayan contado antes porque hubiera tenido que tomar cartas en el asunto y entonces sí se hubiera puesto la cosa todavía peor. ¿Qué opinan de Ana Ferro? ¿Esta señora no deja de fastidiar y fastidiar y fastidiar? ¿No les parece una crueldad lo que hizo Ana Ferro con los hijos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar? ¿De qué se trata esta acción tan inhumana y despiadada? Te lo vamos a contar todo aquí en el Muro de la Fama. Buenas, saludos a todos ustedes. Y bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de todo lo relacionado con Ana Ferro y todas sus malas acciones. Pero antes, me gustaría que ustedes comentaran qué sienten y qué piensan de Ana Ferro. ¿Alguien le cree a esta señora? ¿Alguien la defiende o la apoya? Porque después de lo que les vamos a contar, la verdad es que se les va a caer el pedestal, ¿de dónde la tienen? Es que me parece muy lamentable esta situación donde, perdón que lo diga, pero se aprovechan de la persona que pierde la vida para hacer su show. Desde ese día, lo que ha sucedido con Fernando del Solar ha sido todo un drama. ¿Por qué las mujeres actúan así? ¿Por qué fingen amor, como Margarita Portillo, que lo cuidan y que lo quieren, y cuando éste pierde la vida, la persona saca las garras? ¿Por qué son así mujeres? Es una locura. Y ahora, se está revelando la verdad sobre lo que Ana Ferro está haciendo. Son los propios amigos de Fernando del Solar quienes están revelando las cosas inhumanas que ha hecho esta mujer. ¿Qué hizo Ana Ferro con los hijos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar? ¿Por qué se está hablando tanto sobre este tema ahora mismo? En primer lugar, hay que mencionar el contratiempo que tienen con la propiedad. Recuerden que hay una disputa sobre una propiedad que legalmente pertenece a los hijos de Fernando del Solar. Como son menores de edad, Ingrid Coronado está a cargo del tema. Sin embargo, Ana Ferro se ha negado a ceder. ¿Por qué tanto odio? Díganme, ¿por qué tanta animosidad hacia Ingrid Coronado? Cuando al final ese capítulo ya se había cerrado. Olvida que esa propiedad no es de Ingrid, sino del patrimonio que Fernando con mucho esfuerzo, les dejó a sus hijos. Es increíble como esta señora sigue fastidiando sin descanso, por algo que no es de ella. Amigos, ha salido a la luz una verdad impactante. Pero no solo una verdad, sino dos. Una de ellas es una mentira muy grande que Ana Ferro ha dicho, relacionada con el dinero que ha recibido. Y la otra verdad, que a mi parecer es algo brutal, tiene que ver con cómo trató a los hijos. Permítanme contarles sobre este tema y quién ha revelado estas situaciones. Resulta que unos amigos de Fernando del Solar han revelado cosas muy feas que hizo Ana Ferro en los últimos días de vida de Fernando. Fue en un programa de podcast donde compartieron estas revelaciones impactantes. Uno de los aspectos más alarmantes es que Ana lo dejó solo durante mucho tiempo, a pesar de haber afirmado lo contrario. Esto generó muchos cuestionamientos sobre las actitudes que ella ha tenido. Ahora, hablemos de Ingrid Coronado en este contexto. Muchos la criticamos por su relación con Fernando del Solar, pero la verdad es que ella ha dado su versión de los hechos y cada vez más pruebas respaldan sus palabras. Una de ellas es que nadie le informó a ella sobre la situación de Fernando del Solar. Sin embargo, su mayor preocupación fueron sus hijos, ya que le correspondía a ella asumir el duelo y ayudar a los niños a sobrellevarlo. Para hacer frente a esta situación, Ingrid decidió contratar a un tanatólogo que la asesorara sobre cómo manejar la situación y cómo comunicar esta noticia a sus hijos. Rápidamente se puso en contacto con el tanatólogo, quien la guió y acompañó en este proceso para el bienestar de los pequeños. Es importante destacar este detalle. Pero aquí viene el momento más tenso de la historia. Ana Ferro, en medio de un estacionamiento, comenzó a gritarle a Ingrid de manera descontrolada. Los hijos estaban presentes y no entendían lo que estaba sucediendo. Imagínense su confusión y preocupación. Se preguntaban qué estaba pasando. Amigos, esta situación plantea preguntas polémicas y de curiosidad. ¿Por qué Ana Ferro mintió sobre su papel en la vida de Fernando del Solar? ¿Cómo pudo abandonar a alguien que necesitaba apoyo en esos momentos difíciles? Por otro lado, ¿qué motivó a Ingrid Coronado a contratar un tanatólogo y preocuparse tanto por el bienestar emocional de sus hijos? ¿Cómo afectará esta situación a los pequeños en el futuro? Estoy seguro de que estas revelaciones han dejado a muchos conmocionados. Es importante reflexionar sobre la importancia de la honestidad, el apoyo emocional y la responsabilidad hacia nuestros seres queridos en momentos difíciles como estos. Cabe destacar que el profesional le recomienda a Ingrid que los pequeños le escriban una carta a su papá para despedirse. ¿Qué te parece esta sugerencia? ¿Crees que escribir una carta les ayudará a procesar sus emociones? Y le dice que es importante que los niños no deben asistir al velorio ni a la cremación, ya que estos procesos son difíciles y delicados. Sin embargo, la señora Ana Ferro llevó a Luciano y Paolo a la ceremonia de cremación sin el consentimiento de Ingrid Coronado, su madre. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Consideras que fue una falta de respeto hacia los niños y su madre? Imagínate el impacto emocional tan fuerte que esto tuvo en los hijos. El niño más pequeño tuvo que recibir terapia para ayudarlo a procesar las imágenes impactantes a las que fue expuesto. ¿Crees que la señora Ana Ferro debería haber pensado en el bienestar emocional de los niños antes de llevarlos a la ceremonia de cremación? Además, Ingrid Coronado ha afirmado que Ana Ferro tomó una foto de los niños sin su consentimiento y la compartió en redes sociales, mostrando una imagen de una familia feliz sin Ingrid. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Consideras que fue una crueldad por parte de Ana Ferro no tener en cuenta la salud emocional y mental de los niños? Esto es inhumano. ¿Cómo puede alguien llevar a los hijos en un momento tan difícil como este? Es realmente aberrante lo que esta mujer ha hecho. Pero esto no termina aquí, porque ahora ha salido a la luz un nuevo escándalo sobre ella. Resulta que la están acusando de no ser ninguna coach, a pesar de presentarse como tal y cobrar por conferencias y clases. Esto es increíble. Esta mujer se promociona como coach y se aprovechaba de la publicidad de Fernando del Solar, quien solía hacer giras y dar conferencias. Ella se asociaba con él para venderse y cobrar, pero resulta que no tiene certificación ni experiencia para ser coach. Es un engaño total. Recordemos que un coach no es solo alguien que realiza posturas de yoga, sino que requiere un entrenamiento completo. Ahora resulta que ella no ha ofrecido conferencias ni ha continuado con su supuesto trabajo de coach de yoga, porque obviamente no tiene las habilidades necesarias. Creo que deberíamos cancelarla después de enterarnos de lo que hizo con los hijos y de descubrir que es una farsante. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.